Y continuamos hablando del cierre del verano y los estudiantes de las escuelas de arte han tenido participación en las actividades durante estos meses. Para darnos más detalles, conversamos con Elizabeth Castro, directora del Centro Nacional de Escuelas de Arte. Bienvenida al Noticiero Dominical. Muchísimas gracias, Rosy, por la invitación y esta oportunidad para poder hablar de nuestras escuelas de arte durante todo este periodo. Así es, ¿cómo se han integrado los estudiantes de las escuelas de arte al programa artístico diseñado para esta etapa de verano? Bueno, ha sido una oportunidad especial para los estudiantes de la enseñanza artística en este periodo, este verano con amor. Han participado de conjunto con todas las instituciones culturales de nuestro ministerio a lo largo y ancho del país en diferentes actividades. Ha sido una oportunidad especial, te comentaba. Más de 300.000 actividades han tenido lugar en todas nuestras provincias, comunidades, municipios y los estudiantes se han imbricado de una manera directa. Te diría que es especial la labor realizada con los instructores de artes en nuestras comunidades, los talleres que se han realizado para todos los niños, jóvenes, adolescentes, adultos. Talleres especiales incluso con niños con discapacidad. Ha sido muy interesante el resultado en este sentido. Énfasis mayoritario en el trabajo de nuestras especialidades en la comunidad, como parte de la formación de nuestros estudiantes. Concursos importantes han tenido lugar. Se han destacado las manifestaciones como las artes visuales, la música, las artes escénicas, espectáculos de danza. Ha sido amplio y diverso lo que ha ocurrido en todo el país. Y de manera especial te decía que, por ejemplo, para hablar de algunas importantes, ayer cerrábamos en el Canal del Cerro con nuestro Ministerio de Cultura, en el parque que tuvo lugar esa actividad espontánea y maravillosa. Nuestros estudiantes de danza, de música, de la Escuela Paulita Concepción, junto con importantes artistas como Corina Mestre, que estuvo con Augusto Blanca, las lecturas de poesía que tuvieron lugar, donde estuvo nuestro ministro, donde estuvo Basilia Bapastamatio, donde estuvieron otros artistas importantes en lecturas. Todo fue un espacio maravilloso de confluencia entre la enseñanza, los artistas, los referentes culturales en la comunidad. Esa expedición cultural va a continuar durante todo este periodo. Es la intención de nuestro ministerio, como parte de la formación de los estudiantes, de continuar con ese estilo de trabajo para acercar a los estudiantes y a la cultura, a los artistas, a los referentes, a la comunidad, que es hoy nuestra mayor necesidad en ese sentido. Este lunes se inicia el nuevo curso escolar. Si pudiera actualizarnos sobre los preparativos en todo el país. Si en nuestras 37 escuelas de arte también inicia el curso escolar 23-24, de manera especial, 42 semanas lectivas y se incorporan más de 1.500 nuevos estudiantes a nuestra enseñanza, de ellos más de 400 en instructores de arte, que ya se viene consolidando en su tercer año con la formación de noveno grado, y tenemos estudiantes en el resto de las especialidades en todo el país. Más de 8.500 estudiantes van a incorporarse a nuestras aulas en este curso. Es bien importante en este momento decirles que toda la base material de estudio especializada está en las escuelas, se ha logrado garantizar, a partir de las limitaciones incluso que hemos tenido por el bloqueo, las limitaciones para poder lograr las importaciones. Tenemos lo esencial para desarrollar nuestras especializaciones, en el caso de la música, con los accesorios para los instrumentos musicales, los materiales para las artes visuales, asimismo con el circo, el teatro, la danza, el ballet, logramos las zapatillas para iniciar, es decir, que está garantizada ese material de estudio, que es lo más que nos ha preocupado para iniciar el curso, pero que lo logramos tener, incluso para la especialidad, es decir, para la formación general, con todas las libretas, los lápices, lo que hoy se necesita, los libros para poder implementar el perfeccionamiento, y así sucesivamente vamos a iniciar un curso donde nos vamos a centrar fundamentalmente en la calidad de la clase, en el proceso artístico-pedagógico, en la formación de los estudiantes con un rigor estético superior como resultado de las investigaciones que hemos estado realizando, optimizando los principales procesos, los procesos de ingreso en la especialidad de música, el proceso de ingreso en la especialidad de danza, es algo que estamos revisando de forma integral, el proceso de ingreso al ballet, también es importante, el proceso de base de nivel, el vínculo de todos nuestros estudiantes con su práctica pre-profesional, seleccionando las mejores agrupaciones y proyectos artísticos en cada uno de los territorios, logrando obtener, quisiéramos lograr obtener resultados superiores a los que hemos tenido, que son muy buenos, que son de relevancia, que son significativos ante el mundo, con respecto a otros sistemas de formación artística en el mundo, el cual, el de nosotros es totalmente diferente, es único de su tipo, lo concibió el comandante de esa manera, y necesitamos acercar más el resultado de los estudiantes, una vez ya graduados, a cada uno de los territorios, ese es un propósito fundamental, es decir, cómo nosotros logramos enriquecer la proyección cultural de los territorios, a partir de lo que hoy nosotros estamos egresando, con una alta calidad técnico-artística de nuestras aulas, es una de las premisas fundamentales en este curso. Estamos incorporando, Rosy, más de 150 nuevos docentes, graduados de este curso escolar, a los cláutros. Logramos tener los cláutros completos y logramos incorporar más miembros de la UNIAC, de una alta calidad, importantes referentes artísticos, en todas las especialidades, con particular énfasis en instructor de arte, que es la nueva especialidad que cuidamos mucho, porque es el tercer curso que viene surgiendo con esta especificidad, y le damos un seguimiento bien de cerca. También jóvenes de la HS se han incrementado y se han, en nuestro cláutro, se han incorporado, continúan incorporándose, esto es un elemento al que le damos seguimiento, porque para nuestra enseñanza lo fundamental es el referente de su maestro artista. En el referente muy cerca, claro. Claro, el referente artista, ese maestro con su obra, con su labor, con su ejemplo artístico, es la mejor formación que reciben nuestros estudiantes. Y también tenemos importantes expectativas con la participación en certámenes internacionales, que no te lo dije en el verano, pero fueron importantes los resultados de los estudiantes de la enseñanza a nivel internacional, en el caso de la plástica, del ballet, de la música. Tuvimos más de 40 medallas de oro en el exterior, y eso es resultado de la calidad del proceso. Por lo tanto, es un curso en el que lo vamos a dedicar fundamentalmente al trabajo metodológico, a elevar la calidad del proceso artístico-pedagógico, al rigor artístico de los maestros frente a nuestros estudiantes, y a la aplicación de la ciencia a todos los procesos que nosotros desarrollamos en nuestra formación. Bueno, muchísimas gracias por haber asistido a nuestro noticiero dominical, y por supuesto, éxitos en este nuevo curso escolar. Muchísimas gracias.